Toma dos Banco en el parque Fumando colillas Apidiendo pa' un Ferrari Pa' un bocata de tortillas Manos arrugadas Surcos en la mirada Eres de no haber dormido Huellas prendidas de haber viajado Fracasó en lo que hay que fracasar Perdió los partidos sin jugar Este maquillo un poco temblaba Como su vida se arruinaba Callejeado por los pulvios de esta típica ciudad Busca un cajero de dejar sus huesos descansar Demasiado solo pa' estar Demasiado arrepentimiento Sus historias siempre acaban Más diluidas en alcohol De quemar Coleccionando días Desconsuelo y pedacolía Tratos de sueños Caras en viejas contas Mártir de esta sociedad Apóstol de la infelicidad Estituló directo del pesimismo Cerellentes del espetismo La solapa lleva la flor Mi agujera la que tanto amó Se fue marchitando lentamente Su podrido corazón Su podrido corazón Su podrido corazón Su podrido corazón Su podrido corazón